¡Guau! Voy a poner el chile y el limoncito A lo mejor estoy cruda, amigos, por eso ¡Ay, no! A ver... ¡Ay, qué rico! Buenos días, buenos días a todos Oigan, pues ya andamos otro día más por acá Hoy nos vamos, hoy nos vamos a morir Son como las 8 de la mañana El ferry sale a las 10 de la mañana Entonces tenemos que estar listos Pero antes vamos a ir a desayunar Vamos a ir a almorzar Pues a ver qué nos sepa el día de hoy Hoy regresamos a casita ¡Yay! Ya disfrutamos, ya todo Oigan, quería platicarles que el día de ayer Pues la pasamos muy bien Ya regresamos como a las 11, 12 de la mañana A mí me dolía mucho el estómago La verdad estaba como muy inflamada Yo creo que fue porque comí mucho chile Pero lo que cabe, oigan, todo estuvo muy bien Ya en el mole que me eché, no, hombre Estuvo muy bien, estuvo muy bonito todo Así que pues vamos a almorzar Miren, ya estamos acá con el desayuno Ya a mi esposo ya le llegó el omelete A mi suegra pidió unos huevitos a la mexicana Y a Alicia unos hot cakes con fruta Yo pedí una pancita Que ya no tarde y me llega ahorita Pero mientras me estoy tomando el cafecito Ya la vi, ya la vi Ya sudando está Gracias Gracias Miren, ya saca mi pancita Miren que rico Se ve delicioso Miren, le voy a poner su cebollita Cilantro Cilantro Y ya saben, ¿no? El chile y el limoncito Voy a poner el chile y el limoncito A lo mejor estoy cruda, amigos Por eso No, no es cierto Ya no tomo Está muy bueno Está bueno para las crudas Miren las tortillitas Está peleando el coco Mi cuñada le dice a mi sora Mi sora está comiendo el coco Y le dice Que tú no tienes coco en Acapulco Y ella quiere el coco Hola, Hilda A cucharadas A ver, a ver ¿Cómo comes el coco, Hilda? A ver Ay, qué rico No, hombre A todos A todos los que No tienen la facilidad De comer el coco Pues se les está antojando Qué rico ¿Lo sentimos? ¿Lo sentimos? Yummy Y oigan A mi sobrina Le encanta El caldito que viene En el coco Le encanta Así que ya le tiene aquí Miren su Su mamila No, hombre Porque Él Otra cosa no Es acapulqueño Pues Miren Se pidió sus hot cakes Aquí está desayunando Con nosotros En familia Y ya su esposo Ahorita ya está bien Preocupando por allá Pero él es muy responsable Gracias a Dios Tiene un esposo Bien responsable Y la muy buena gente Tu esposo, Hilda Muchas gracias Y pues Ya fue esto Ya fue esto Miren Ya acabamos Ya nos vamos Ahora sí Bye Bye Tiene un esposo Con los dulces Estamos acá Con el café El caldito Muy bien Muchas gracias Y oigan Ya me quite el suéter Estuvo muy rico El desayuno Ahorita ya vamos a pasar Por las maletas Pues para allá irnos Me voy a echar Otra manita de gato Están bien hermosos Los hijos de mi cuñada Muy lindos Ella tiene una familia Hermosa Y su esposo Es muy amable Y pues Ahí nos llevó Ayer Ayer pues A todo darnos La pasamos Entonces Él pues como que Se preocupó Pues porque nos sentamos bien Y también pues Anda preocupado Porque las cosas Salgan bien Como debe ser Y pues bueno Ya nos vamos A ir a la silla Ahí va Alicia Con la bebé Ay que hermosa Cosita bella Ya ahorita Pues ya nos vamos Para el ferry Amigos Hola amor Ya estamos aquí en el ferry Ya estamos aquí en el ferry Y ahora sí Les voy a enseñar Me voy a quitar El ferry al final Porque se me va a volar Con el aire Ay no Pero traigo otro Por acá El que me regaló Mi cuñada Ahora sí Estoy mejor Acá vengo Con mi esposa Hola Y mi cuñada Y mi cuñada Y mi suegra Están ahí abajo Su esposo Y con Alicia Fíjense que no está tan largo El paseo Está súper cerca Adiós Adiós Islas mujeres Adiós Hasta la próxima Hasta la próxima No 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 y ah ya llegamos llegamos a Cancún y de aquí pues a Playa del Carmen ya saben no a la casita gracias muchas gracias hermosa gracias que les vaya bien ya se van ya se va mi familia amigos se van y ahora sí obviamente no traemos carro porque el esposo de mi cuñada rentó una camioneta así que pues ahora sí ya vamos a tomar nuestro transporte para llegar a Playa del Carmen ¡Gracias! 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 ¡Ay Dios! ¡Está limpia la casa! ¡Los brazos! ¡Hay muchos tipitos! ¡Hola mi amorcito mi negrito hermoso! ¡Ay mi negrito bello! ¡Ya llegamos mi amor! ¡Sí mi amor! ¡Sí mi amor! ¡Pasa limpia! ¡Vos no hay que limos! ¡Mi virgencita! ¡Mi arbolito! ¡Mi panadería! ¡Pues bendito sabes que ya llegamos! ¡Ya llegamos bendito sea Dios! ¡Ya estamos aquí en casita! ¡Gracias a Dios! ¡Y pues vamos a descansar! ¡Más al ratito a ver qué hago de comer! ¡Pues porque tenemos que comer verdad? ¡Más al rato! ¡Hogar dulce! ¡Hogar en casita! ¡No me extrañaste mi amor! ¡No me extrañaste mi amor! ¡Sí! ¡Sí! Ahora sí! Pues a tratar de no dejar el tiradero ¿verdad? Porque la casa está limpia. Miren. Se ve que los muchachos limpiaron la casita. Pero vamos a ver los trastes. Porque no sabemos si los trastes también... ¡Oh! ¡Sí están limpios los trastes! ¡Miren! ¡Están limpios los trastes! ¡Yay! ¡Qué bueno! Bueno entonces vamos a poner las cosas en su lugar. Porque también voy a buscar qué cosas es lo que vamos a hacer de comer. ¡Dios de mi vida! Jesús extrañó tanto a su mamá. ¡Oh! ¡Tu madre! ¡Mi amor! ¡Tu mamá! ¡Mi amor! ¡Tu mamá! ¡Tu mamá mi amor! ¿Sí? Oigan pues miren. Compramos pollito. Es hora de la comida por acá. Y miren. Yo me estoy comiendo lo que sobró de la vez pasada. ¡Ay no! Estará bueno. Digo que sí. ¿Se acuerdan que fuimos a comer al buzo? Ah pues estaba en el refri. Y pues por dos días no creo que se haya descompuesto. Así que lo calenté. Es paella con pescadillas. Está bien rico. Calenté unos tamales. Miren los tamales. Le puse un chilito verde. Un pollito. Un pollito por acá. Ahí está. Miren el pollito. Está bien rico. Eso fue lo que compramos. Y con su salsita. Y por si acaso pues tengo la salsita acá de la que yo hice. Esta es salsita así con cilantro y cebollita. Y la coquita. Así que ahorita me olvido de la dieta. Pero espérense que mañana la empiezo. No se preocupen. Si vamos a engordar pues hay que engordar bien amigos. Ahora sí que sí. Ahora sí que ni que. Y miren la chamaquita. Está feliz. Y el negrito. Porque ya llegó su familia. Bueno. Entonces vamos a comer. Y ya vamos al ratito a ver que les muestro más. Miren. Está rico. Miren esto por acá. Eso lo compraron los chamacos. Dicen que están muy de moda. Y pues yo ni idea amigos. Yo iba a agarrar una. Y la iba a morder. Yo dije esto es pan. Y lo soné. Y suena así como que tiene algo adentro. Y ellos dicen que esto hace magia. A ver. Cada uno ya tiene aquí su vasito de leche. Vamos a tentar la leche. A ver si está caliente. Pues no. No está caliente. Está tibiecita. Pues ya está bien caliente la leche. Así que vamos a poner el chocolatito aquí. Miren, miren, miren. Como se va rompiendo. Miren eso. Tardó un poquito. Pero si miren. Se está rompiendo. Wow. Mira, 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 mira. Ni lo revolví ni nada. Wow. Y el chocolatito ya está listo. Mmm chocolate. Si se prepara un chocolate. Esto. El chocolate está espumoso. Así que quiero ser entre artistas. Su padre era un sueño. Ahí está el Leiamir. Ahí va, 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 ahí va. Hola, estoy bien. Ya se reventó. ¿Sabe al chocolate abuelita? Sabe rico. Me gusta al chocolate abuelita de hecho. Mmm. ¡Sabe al chocolate abuelita de hecho. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!